No debe de venir en ese estado. Los oficiales están haciendo su trabajo, están haciendo su deber. Si hay un chavo que está lesionado, el chavo no se está diciendo que a mí me pague las... Ah, bueno, si le va a pagar la motocicleta y le va a pagar los daños que tiene el chavo, no veo por qué usted está alegando. No, no, vamos a certificarla, ya puede ser. Claro, sí, conmigo. Si usted que agresivo, yo he dado a su compañera, por favor. ¿Qué agresivo? ¿Eres muy agresivo? ¿Cómo no soy agresivo? ¿Eres muy agresivo? Ay, Dios mío. Al ser hoy me estoy poniendo agresivo. ¿Qué me dice? ¿Se conoce a fulano que a tutano? ¿Eres un malo? Todo el mundo nos conocemos y se trata de que es lo legal y lo justo. Los muchachos no están pidiendo absolutamente nada más que los oficiales que están haciendo su labor. Fíjate que tuve un accidente por un mal incidente de la red de una moto. Y estoy aquí con René Valenciano, se me está poniendo pero sí súper agresivo. Para que tú le digas que yo he estado con él desde el 2017, ¿no? En su equipo. Pero pues, no sé, se pone bien a ver si tú conmigo. O sea, yo no quise hacer eso. Pero pues, no sé. ¿Pero, pero no quiero morirte? Eh, mira, un motociclista se pasó. Y este, ¿no quiere? Sí, está bien el muchacho. Sí, está bien el muchacho. O sea, no, es que quiera que le pague 25 mil pesos de alamo. No, es una camioneta, no está segurada, pero podríamos arreglarlo sin problemas. Nada más que está aquí, este, ¿no? No, no, es de su gente. No sé si es de su gente o no. No, es que está muy... No sé. No, es de su gente. No, es de su gente. Pero al va a 25 mil pesos. ¿Dime? Sí, pero al 25 mil pesos. O sea, de que yo... Sí, o sea, sí. O sea, si quieren llevar la camioneta, quieren llevar la pistola, mira, es lo de mí, la verdad, o sea, el muchacho no, sí, está municipal, está todo, le dije, aquí en Seúl, le dije que si sabía, y se enojó, y yo, ay, ¿por qué te vas a enojar? O sea, si calé para hacer tu gente hace mucho tiempo, ay, aquí te estoy escuchando, o sea, no sé. De hecho, se ha llegado hasta aquí porque lo ha querido negociar. Ay, no sé, ¿puedes hablar con él? Porque la verdad, tú lo conoces. Ay, tú puedes hablar con Calé. Ay, me puedo hablar con él, con mucho gusto. Calé, buenas noches. Bien, bien, amigo. Oye, hay un detalle aquí con esta señorita. Luego, luego charoló contigo. Ella viene en un estado inconveniente. Yo, al momento de que ella charoló contigo, le dije que independientemente de que se te conocía o no, lo que ella había hecho estaba muy mal. Estaba haciendo muy mal. Una, ella por alcance atropella a una motocicleta. No por alcance, él se metió. No, 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 bueno, no, no, no le voy a estar alegando con usted, señorita. Aquí están los elementos de la policía que ellos son los que van a sacar el dictamen final. Ella se ostentó que trabaja en fiscalía. Cerró los vidrios y en ningún momento les enseñó una credencial. Y se intentó dar en la fuga. Pero como ya sabes que son muchos repartidores... Ay, no, jamás me intenté dar en la fuga, ¿eh? Jamás. Bueno, señorita, yo les estoy diciendo. Jamás me intenté dar en la fuga. Entonces, aquí todos los muchachos aquí de Divi... Buscan las cámaras. Como unos 30, 40 personas. Le cerraron el paso. Llegó unos elementos de la policía, de la Guardia Civil. Luego llegan peritos. Tratan de dialogar con la señorita. Pero en el estado de inconveniente que viene, pues, no se puede dialogar mucho. Tú lo estás escuchando. Lo del chabón era llegar a un acuerdo con ella. Ella no se postó, porque conocía a Pan de las Pitas, incluyéndote aquí. Nomás porque tienes una idea. Aquí están los elementos del perito. La van a llegar a certificar. Al principio se buscaba llegar a un acuerdo con un joven que estaba lesionado. El joven no es pasado de lanza. Ella dice, mira, lo pienso, estoy bien. Además me duele un poco la cintura, que lo puedo caminar. Nada más que lo chequen, que estoy bien. Pero sí, la motocicleta es un menú de trabajo. De manera que se va a dar la vida. Y aparte, en el golpe, así está en el celular, en lo que viene siendo del teléfono, también se le destruyó el celular. Está roto. La señorita, ella dice que jamás se obstentó de que es de la fiscalía. Y los jóvenes aquí le tomaron fotografías a la credencial que obstentó que es de la fiscalía. Aquí la señorita se está escuchando, carnal, que tiene ahí el altavoz. De hecho, los elementos aquí de la Guardia Civil Rana, los de peritos y todo. Ellos quisieron en todo momento que se llegara a un acuerdo entre las partes, porque es la mejor solución en este tipo de problemas. Buscar una solución alternativa para que lleguen a un acuerdo. Pero la señorita se cerró, cerró los vidrios, no quiere hablar con nadie. Yo cuando llegué le dije, miren, si no va a hablar con nadie, pues la podemos hacer muy famosa aquí en Morelia. Sin ningún problema. Entonces llegó la comandante de peritos, dialogó con la señorita, y es que la señorita accede y se va a dejar de ir para ahorita estar con la comandante de peritos. Ah, usted sí, señorita. La puede hacer muy famosa, señorita. Sí, la puede hacer muy famosa. Y más en el estado en que está. ¿Y qué pasa si está en el estado en el estado en el estado en el estado? Eso es lo correcto, Bernardo. Eso es lo correcto. Yo te la comunico nomás para que te des una idea de la situación. ¿Ya? Claro. Y de hecho, canal, los muchachos lo único que querían era dialogar con ella. En ningún momento querían que las cosas escalaran más. Enciedad. ¿Verdad? Pero yo te la paso y quedamos al pendiente. ¿Qué quieres? Sable, canal, cuídate. Vale. Aquí tienes, ahí habita. Aquí no me voy a dejar mentir. Aquí están los oficiales. Cuando se van a los temas de que ya meten grúa, meten corralones, son gastos que tanto ustedes como ellos se incrementan los gastos. Siempre. Siempre pasa. Y tanto ella como ustedes, pues pierden su motocicleta. Y él pierde su vehículo por unos buenos días. Siempre los oficiales buscan la manera de buscar una conciliación entre las partes. Pero desafortunadamente hay veces que una parte no se presta y se les dificulta a los oficiales hacer esa función. ¿Verdad? Entonces, este, esa es la situación. ¿Verdad? Y también para hablarle a Sofía, a Sofía de López. O a las feministas, o sea. Señorita, háblele siquiera al fiscal. No hay ningún problema. Al que usted le marque, en lugar de que usted te da bien con él, le queda mal. Ni que fuera yo una criminal o algo por el estilo. O sea, no es por nada. Estuvo a punto. Él se metió. Busca las cámaras y él se metió. El impacto de la motocicleta. Niños, dan las cámaras y él se metió. De verdad. Sí, te escucho. No hay cámaras. No hay cámaras. A veces, es que... No hay cámaras de ese barco. No hay cámaras de ese barco. No hay cámaras de ese barco. No hay gente. Se me grabó de todo. Se me grabó de todo. Ahí lo voló. ¿Cuál tarde? Ahí le estaba pagado. ¿Dinero? La motocicleta fue exactamente atrás y al centro de la motocicleta. Sí, se me grabó de todo. Uy. ¿Pero eso me tiene que dar miedo o algo? Ahorita, en su condición, que está en estado de ebriedad, obviamente no dimensiona la situación. Realmente, yo pudiera empezar a hacer una transmisión y en el estado que usted está, es una idea de lo que va a pasar. Fíjate que él me dice que si usted está en un estado de ebriedad, él puede hacer una transmisión en vivo y de ahí él me puede acercar. Señorita, si quisiera hacerla ya lo hubiera hecho. Fíjate. Desde que llegué. Pero lo que se busca es que se llegue un acuerdo a un convenio donde el joven...